Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo Fahito, realmente estamos en el capítulo número 324 de la serie de Nostalgia Fahito 64. Vamos a la parte número 22 de Super Mario 64. Y nos quedamos en que íbamos a ver hacer esta. Quick Race Through Downtown. Como lo visto tenemos que volver al Downtown. Así que aquí vamos. Vamos a activar, debemos que mandarlos por el cañón si queremos llegar al Downtown. What que fue ese salto Mario? Ahí está ahí, uno más pega ahí. Surgimos del agua. Y vamos al cañón. Sin que ese mosquito nos vaya a estrellar. Mejor nademos por ese lado porque después nos meten un reactor. No, está bien brava. Abajo. Sale el cañón. Es por allí. Es por allí. Así que vamos a lanzarlos por aquí. Perfecto. Bien, ya las profundidades. No sé de qué carrera se trate. O si oigo algo por ahí. O si oigo algo por ahí. Vamos a bajar en el agua. Ah, ya sé qué estrella es. Ok, ok, ok. Ya sé qué estrella es y por qué se llama carrera. Nos toca ponernos una capa de invisibilidad. Correr como locas y activar y meternos por allí. Por ahí. El único problema es que no sé dónde está dicha capa de invisibilidad que nos puede ayudar. Aquí hay algo que saque ese ruido. ¡Cállate, zancudo! Y hay otro aquí arriba. ¡Gracias! 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 Estoy aquí solo para silenciar este manito. Es una cosa de metal. Claramente. Pero ¿dónde está...? Algo que nos haga invisibles. No... Ah, allá está. Muy bien. Abajo. Ay, eso va a doler. Ya sabía. Here we go. Ahí, puedo atravesar esa pared. Y esta. Necesito que... Unos amores invisibles. Bien. Y ahora podemos hacer un hardcore parkour. Espero que se pueda hacer un hardcore parkour. Si no, entonces ya la defecamos. La cámara está algo complicada aquí. No. 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 de esa vaina la cámara tiene un problema, como la cámara empieza a convulsionar, es complicado, ¿no? bien muy bien, muy bien, la conseguimos, la sexta y última estrella de este mundo así que, si, ya nos falta antes conseguir la estrella de las monedas, esa la conseguimos después detrás de cámaras vamos al siguiente mundo, que es este de aquí total mountain, scale the mountain a ver, si, mío ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde me vine a darle, agar? A ver... ¡Ay, los topos! No me acordaba que eso era por aquí Pues ni siquiera me acordaba de los topos en este juego Uff, madre, pero aquí está todo el mundo ¡Uff! Me hace que se cae Pues no, no se cae De ahí a un simio Creo que ese simio Uff, uff, uff Uff, uff Ay, no estoy mal que ese simio nos va a intentar quitar la gorra Si quiere Yo sabía El pinche simio No No A la gorra Y ahora para recuperar esa maldita gorra No No le tengo que hacer a este maldito Shikai Ay, no, 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 no Lo voy a hacer es de mí mismo Ahí estaba Bobo Ay, eso me servía Ahí está la cámara Me va a ayudar Ok, estamos de vuelta en el puro principio Ok, estamos de vuelta en el puro principio Ok, estamos de vuelta en el puro principio Muy bien Me gustan Ahí está No las donantes para las monedas, Rojas No sé, pero estoy pegándome una escaladita bien interesante a punta de... Cichmux, allá abajo está el mono desgraciado, el mono carepija, y voy por este lado. Uy, ya está. Estoy muy empinado. Tengo que meterle el salto hasta allá. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Uff, qué peligro. Ahora sí, lento y contento. Uy, lento y lagueado y contento. Ahora sin resbalarnos y sin laguear, joder. Muy bien. Aquí vamos. Bien. Aquí vamos. Ahora estamos sin gorra. Tengo que recuperarla de ese maldito mono. El misterio de la caja de monstruo. La caja de monstruo. Tengo que recuperar la caja. No sé de qué caja de monstruo me habla. Pero debe haber una caja de monstruo. Pero debe haber una caja de monstruo por ahí. Los topos iban casi que al ritmo de la canción, no se atreve a agarrarme, ya está el mono con mi gorra, aquí abajo está Bob Om, voy a aprovechar para hablarle de una vez, no sé dónde está el cañón, pero... Tengase ahí de pie, voy a hablar del cañón para ti, vea dónde está el cañón. Ay, yo creo que esperaba licharlo y volar. No alcanzo, no alcanzo. No, ya tienen. Hay que no, no voy a poder. Aunque debería, ¿no?, o sea, no está yendo más. Va a tocar bajarnos. Y volver a ver ese maldito simio. ¿Qué dice aquí? No, no está enseñando a hacer lo del long jump que hemos estado haciendo durante todo este nivel. Ahí abajo está el cañón, ¿sí lo vieron? De una forma muy peligrosa de llegar ahí, ¿no? Ahí abajo. Ahí abajo está el cañón, pero no sabemos qué. Que sí, claramente hay. Ahí abajo está el cañón. Ay, bien, maldito mono. Ahí abajo está el cañón. 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 Bien, recuperamos la gorra, ahora, ¿de qué carajos nos es? Estar hablando para más. Uy, véala ya. ¿Cómo voy a llegar hasta allá? ¿Por aquí? Ya, tiene hambre. No, 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 sí. Uf, uf, uf. High winds ahead, pull your cap down tight. Uy, este no me daño. Hay nada, hay nada, hay nada, hay nada, hay dentro de la cascada. Y toda la hambre. ¿Qué hay? Uy, eso no. Hay todos monos. Ya, el fastidioso que está. Un momento, mientras analizo, ¿cómo llego yo hasta allá? Y... Ya volvemos. Muy bien. Continuamos ya. Subí así como si estuviera haciendo la estrella ahorita. Pero, pues, ahora está eso. Y hay un mono más arriba. O sea, me parece curioso que lo digo dos monos. ¿Cómo abriré yo esa jaula? Esa es la gran duda. Solo espero no caerme. Solo espero no caerme. A ver... ¡No! Ya tiene... Muy bien. Ya llegué aquí, pero... No puedo hacer nada, ¿eh? Pero ahorita que estaba mirando allá arriba, así hay un monito. Hay otro monito. Entonces, vamos a ver... ¿Qué? ¿Cómo no? A por usted, así. Lento... Ya lento ni queda. Ya tengo. ¡Ay! Déjame ir. Yo solamente te estaba molestando. ¿No lo puedes tomarte una broma? Te diré algo. Hagamos un cambio. Si me dejas ir, te daré algo muy bueno. A ver... A ver... Que ese man sepa... Sepa cómo bajar esa estrella de esa caja. O jaula, más bien. Así... No, no. Hay otro hito. ¡No! Ya estaba conmigo. Deja de estar allí. Có, no. No. Yo, no. Al lado de la cascada. Bien, conseguimos nuestra gorra. Y la estrella. Y que Bob-Op abrirá el cañón. Así que bueno. Ya no he conseguido como tres estrellas en este capítulo. Pero bueno, es más de lo que hicimos en el capítulo pasado. Yo aquí bait, entonces me despido. Un momento, acabo de hablar con este Toad. Y me soltó una... Una estrella. Pensé que ya había hablado con ese Toad. Ya no le puedo volver a hablar. Ah, yo pensé que hay dos. Yo dije... Sé que uno de estos me da una estrella. Yo ya había hablado con este. No me había dado nada. Y ahora que hablé con este... Toma tu estrella. Dijo esto. Bueno, gracias al poder de las estrellas. La vida está volviendo al castillo. Por favor Mario, tienes que... Darle a un ser... Una buena patada. Mira, te diré algo acerca del castillo. En el cuarto con los espejos. Si miras... Cuidadosamente... Podrás ver... No sé qué. El mapa... Este. Se refiere a esto. Lo que ahí se ve en el espejo. Un cuadro. Pero aquí se ve en una pared. Igual. Y ese mundo ya lo terminamos. Así que bueno. Entonces terminamos siendo... Cuatro estrellas. Así que... Ahora sí. Yo fallito me despido. No olviden comentar el like. Si hay que ver más. Favorito y le gustó. Compartan con tus amigos. Siganme en mis redes sociales. Pueden estar abajo en la descripción. Por aquí en la pantalla lejos. Dejo otros videos para que los vean. Y... Nos vemos en la próxima. Chau.